Bueno, vamos con Alejandro Fernández, que se defendió en redes sociales sobre esta controversia de su cambio de imagen, ¿no? Muchos lo señalaban, ay, no, que parece mi tía, ay, no, que parece mi mamá, ay, que parece mi abuelita, ay, no, que ya sabes, ¿no? En las redes sociales se la pasaron, obviamente. Oye, pues tu tía tiene bigotes y tiene barba, y tiene una camisa que no es negra, pero debe valer miles de pesos. Pues mira, dice, Alex Oficial escribió, no te preocupes por lo que yo tengo o deje de hacer, yo tenga o deja de hacer, preocúpate por lo que a ti te falta o no puedes hacer. Hashtag, yo estoy muy feliz. Oye, es que qué onda, mira, sale Bad Bunny en una revista vestido de novia, y nadie dice nada, luego salen los conciertos, pues, con la imagen, este, ¿cómo se dice? Andrógina o ambigua, y nadie dice nada. Alex Spacer salió ayer también, ¿no? Alex Spacer, Harry Styles, ¿cómo se llama? One Direction. Harry es de los que más juega con su vestuario. Exacto. Y nadie dice nada, y a mi pobre potrillo vienen y le recargan todo, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, sí, pero es que, a ver, es que nos damos cuenta de cómo estamos como cultura, como latinos, como mexicanos. No te merecemos, potrillo, no te merecemos. O sea, ahorita alguien puso ahí en el chat al principio que ni al caso venía, pero yo no sabía que teníamos una bióloga aquí, ¿no? ¿El bióloga por qué? Porque dijo ella. Vio todo. No, porque ella puso, este, Carla Sofía no es una mujer, es una trans. Y yo dije, guau, tenemos una bióloga en el chat, ¿no? Que sabe exactamente cómo expresarse y ella sabe definir lo que es mujer, no es mujer, ¿no? Guau, me impresionó. Dije, órale, qué chilo, ¿no? Claro, lo anterior es sarcasmo. Entonces, a ver, Alejandro Fernández, y yo lo decía ayer, Jesús, es un personaje que verdaderamente, a través de los años, rompió las barreras familiares, rompió los estereotipos de la música ranchera mexicana, ¿no? Y ha hecho lo que se le ha dado la gana, como lo dice ahí, yo estoy muy feliz, él ha sido muy feliz y sigue siendo, ¿no? Para todos no es un secreto que Alejandro tenía un padre homófobo, ¿no? Para todos, todos lo tenemos claro, Alejandro tenía de alguna manera esta presión constante de Vicente, ¿no? De cante ranchero, mijo, ¿no? Vístase como ranchero, hable como ranchero, ¿no? Pero a través del tiempo, y aquí lo vamos a ir descubriendo, su transformación ha sido increíble. La primera aparición que tiene es cuando se suelta llorando en un programa de televisión porque se le olvidó la canción, ¿no? Esa es nuestra primera imagen de Alejandro Fernández. De los cinco, seis años, ¿no? Ahí está la primera imagen. En Siempre en Domingo. Luego viene el primer disco, el lanzamiento, cuando cantaba Necesito Olvidarla, Como Quién Pierde Una Estrella. Es que empezaron a darle el éxito. Pero justo en 1996, él se separa de la dinastía Fernández desafiando a su propio padre y decide sacar un disco de baladas. Un disco hecho por Emilio Estefan, ¿no? Rompiendo las barreras de todo y se convierte en un suceso a nivel baladista. Siento que además, para su suerte, en ese momento Luis Miguel no era tan fuerte. En ese momento Luis Miguel estaba de capa caída y Alejandro se convierte en el baladista. ¿Y por qué andaba de capa caída? ¿Sabes qué ha tenido sus disquitos medio feos? Luis Miguel, ¿y cuál cantaba en ese rato? ¿Te acuerdas de cómo es posible que a milagro caminara? Esa fue un trancazo, Alex. No, acuérdate que en la misma serie lo ponen que no, que no le pegó. Luego está, años después, esta imagen cuando ya con el cabello largo. Después viene este fatídico momento en Las Vegas, donde todo mundo lo critica porque se puso la borrachera de su vida. Y entonces lo vemos así, ¿no? Bueno, y posterior se vuelve a cortar el cabello y ya con el cabello gris es como lo más reciente de su disco. Y por supuesto la imagen locochona, porque si es una imagen locochona que él maneja, ahora así lo vemos. Y a mí la verdad, sí te voy a decir una cosa, yo sí lo admiro, yo sí creo que a veces no entendemos, no logramos entender que las personas pueden tener el look que les dé la gana.